El estado de San Luis Potosí llegó hoy a 947 contagios de COVID-19 y 58 defunciones, al registrarse 52 casos nuevos y dos muertes más en Ciudad Valles, entre ellas un hombre que no ha sido identificado por familiares. La entidad inició la nueva normalidad con el semáforo rojo por el alto número de contagios por COVID-19. En junio se esperan los picos más altos, según advirtió la secretaria estatal de Salud, Mónica Rangel Martínez, quien pide a los potosinos no confiarse. Un adolescente de 14 años, hijo de un teniente coronel del 36 Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Valles, se habría disparado en la cabeza esta madrugada con el arma de cargo de su padre. Fue llevado al Hospital del Issste, en estado grave. San Luis terminó mayo con otro feminicidio en la capital potosina. Una mujer fue asesinada a golpes dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Terremoto. Se busca como presunto responsable a su pareja sentimental. A pesar de que se estableció que los bonos por COVID-19 otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social serían para los trabajadores que se encuentran en contacto directo con pacientes contagiados, muchos de estos han ido a parar al bolsillo de trabajadores de confianza. Durante la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, se ha presentado una reducción en los reportes por desaparición o no localización de personas en San Luis Potosí, de hasta el 8 por ciento. Esto de acuerdo con el fiscal especializado en derechos humanos de la Fiscalía General del Estado, Pablo Alvarado Silva. Desde su gira por Quintana Roo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que en 2022, con la consulta de revocación de mandato, si la gente decide que no lo quiere y piden su renuncia, dejará la presidencia de la República. Pero si por el contrario avalan su cargo, permanecerá en el mismo hasta el año 2024. ¡Gracias!